¡Es Rosa Manuela! De la velo aún tiene el poder. Ha intentado matarla antes y hoy no será diferente. Me estás cortando el rollo. Es Rosa Manuela, ¿no? ¡Es Rosa Manuela! Seguro que has leído su ensayo sobre la construcción de una nación. Es una mujer brillante. ¡Sí! ¿Qué ha dicho? Teo siempre es así. Yo también quiero conocerla. Nadie va a conocer a nadie si le pasa algo a ese avión. ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa y Rico nos veremos pronto. ¡Vámonos! ¡Mantenla a salvo! Rico, acércate al avión de Rosa. Está entrando en una zona peligrosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Avión no identificado! ¿Cuál es su intención? Nuestra intención, evitar que Virravelo os destroce a palazos. Rico Rodríguez, a vuestro servicio. Recibido. Gracias por la escolta. ¡Que el vuelo sea tranquilo! Recibido. Gracias por ver el video. ¡Meibei! ¡Me han disparado! ¡Vamos! El avión pierde altitud, Rico. Debes entrar en la cabina y tomar el control. El avión pierde altitud, Rico. Debes entrar en la cabina y tomar el control. ¡Lo siento! Encantado, señora presidenta. Ah, Rico, Rodríguez. Al fin nos conocemos. Los líderes rebeldes esperan en la capital. ¿Puedes llevarme? No lo creo, señora presidenta. Allí estarán esperando los soldados de Tirrabilu. Iremos a la puerta rebelde y allí planearemos nuestro próximo movimiento. Rosa Manuela. Soy tu mayor admirador. Me llamo Mario Frigo. Claro, claro que conozco al gran Mario Frigo. ¿Ah, sí? Gracias por todo lo que has hecho al servicio de la libertad de Medici. Te adoro. Te adoro. ¿Eso ha sido raro? Memorable. ¡Mierda! Gracias, gracias por tu valentía. Tu país está en deuda contigo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Ah, presidenta Manuela. A una presidenta debe elegirla el pueblo. Solo soy una leal ciudadana de Medici. Cada día, Tirrabilu va perdiendo poder. ¿Qué hace él aquí? ¡Ese hombre es un cobarde traicionero! ¡No creáis sus palabras! ¡Deserté! ¡Soy leal! ¡Mentira! Esta babosa sin estaría. Ayudó a Tirrabilu a Fale. Tirrabilu también. Que vamos a atacar la central eléctrica. Va a enviar a un ejército para matarla. Así que si no, es el topo. Será juzgado Medici. Incluso para él. Quizás sea hora de oír toda la historia de la rebelión. ... ... ... ... Entrenamos a los pilotos rebeldes haciendo carreras. Inténtalo. Tus marcas motivarán a nuestros pilotos. Diría que no. De todas formas, quiero decírtelo en persona por si alguien nos escucha. Llegaré pronto. Llegaré pronto.